¿Y qué vamos a hacer con este? Y le devuelve la incitación, crucifícate, crucifícate, crucifícate. El condenado a la crucifixión, el maestro, mucha gente estaba en las calles de Rosalén porque era una fiesta que celebraba, Simón, de Sirene, fue tomado como soldado para llevar a la cruz de Cristo cuando se encontró en un momento de debilidad, llegando a un lugar llamado Colgota, conocido como la calavera, lo crucifican como si fueran un rey o cualquiera, un malgado. Ocurren los eventos de la crucifixión, muchas profecías se cumplen en ese momento, sábado es un momento de silencio para los discípulos, los fariseos con temor que los discípulos le juzgaron una mala jugada, hicieron otra trampa como la que ellos hicieron, apelan a Pilato para que sellen la tumba y pongan soldados allí, por si acaso. Yo sin que hice. Y que aún los fariseos, los líderes, sabían, habían oído de lo que Jesús estaba enseñando, por si acaso se robaban el cuerpo. No, ellos sabían que Jesús había hablado de la resurrección. El domingo, para concluir, es el momento tan esperado de la resurrección del maestro, un momento de conquista, un momento de triunfo, un momento de cumplimiento del plan de salvación para el hombre. Desde el comienzo, hemos estado estudiando en Génesis, hemos hecho un paréntesis para tomar este tema de hoy. Y podemos ver nosotros como la vida de Cristo, su sacrificio y su dádiva son incomparables. Incomparables que fueron registradas en su palabra y aún podemos ver a través de los siglos como millones de personas que han leído a través de los tiempos este mensaje y estos eventos todavía son impactados y vienen a los pies del Señor Jesús. Esta semana que celebramos, reconociendo el sacrificio de Cristo, su vida completa, pero especialmente esta última semana. Nosotros podemos concluir diciendo que esta semana sea un reflejo de lo que nosotros podemos hacer por el Señor Jesús y para el Señor Jesús. Yo no sé cuánto un hombre común, como usted y yo, puede soportar el sufrimiento que Jesús sufrió en esta última semana, mi hermano. Eso yo creo que es solamente Jesús. Hoy lo debimos. Nosotros tenemos la libertad de predicar, de hablar, de enseñar. Nadie nos crucifica, nadie nos mete preso. Pero en otros lugares sí, hay cristianos sufriendo, mi hermano. Hay cristianos que se les está dando muerte, encarcelados. Y debemos de mantener a estos hermanos alrededor del mundo en oración. Porque al igual que Jesús fue perseguido y fue llevado hasta la muerte, hay muchos cristianos que todavía están sufriendo. Y esto puede cambiar de la noche a la mañana, aquí en las Américas. De la noche a la mañana puede cambiar, mi hermano. Que la última semana de Cristo son las 10, amar que en nuestra vida una devoción más profunda. Que su vida sea mi vida. Esa vida que vivió Jesús y ese ejemplo lindo que nos dio en esos últimos días, sea un ejemplo para nosotros también. Y que honradamente sirvamos al Señor Jesús y que defendamos la sana doctrina, mi hermano. Porque se ha levantado tantas falsas doctrinas, la errónea, tratando de desniversar, tratando de desmentir, desacreditar la palabra de Dios y los eventos de la persecución, de la resurrección y todo lo demás. Que su vida sea mi vida y que sea para nosotros el ejemplo a seguir y que necesitamos nosotros más que nunca seguir el ejemplo de Cristo en estos días finales que estamos viviendo. Que Dios te bendiga en esta mañana. Hasta aquí la clase de hoy, nuestro pastor con nosotros. Glorios, Señor. Den fuerte el aplauso al Señor. Gracias mucho, hermano, Roberto, por la presencia de la enseñanza de la verdad en este día. Le agradecemos siempre a Dios por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ese es el sacrificio que nos tiene hoy en nosotros en este lugar, adorando y glorificando su nombre, sintiéndonos libres, libres, libres de esta habitud del pecado, de todas estas cosas que nos atran. El martes yo estuve en una reunión con personas del Campi de Osciola por relación a la escuela. Estábamos buscando la posibilidad de tener una escuela chale aquí en nuestra iglesia. Y lo primero que cuando me senté delante de aquella persona que nos iba a dar la instrucción, lo primero que me dijo fue nada que tenga que ver con Dios. Puede estar ahí. No puede haber ningún símbolo que indique Dios. Y yo le dije, yo lo estoy escuchando porque mi introducción fue diciéndole que tenemos la academia aquí en el edificio de la iglesia y que el edificio está en la iglesia. Y ella me dijo, nada que tenga que ver con Dios. No puede haber nada. Y ya desde ese momento y adelante cogimos todo el proceso de la entrevista y entendíamos que no era lo correcto. porque nosotros no podemos vender nuestra pinticultura por un plato de ventaja. Si nosotros tenemos la oportunidad a través de nuestra escuela, de nuestra academia, de enseñar en la iglesia, a los jóvenes, niños que estudian, pues por una moneda más, nosotros no vamos a cambiar lo que tenemos. Y eso es lo que está pasando hoy, hermanos. Se está negando la eficacia del edificio de Jesucristo en la cruz. Se nos está quitando y se nos quiere quitar el privilegio de nosotros poder hablar del Salvador del alma, Salvador del mundo, de dejarles sentir la libertad que hoy no saben quién es el Señor. Hay muchos jóvenes que en estos días niñitos que no van a saber qué significa una semana tarta, qué significa el sacrificio que ya necesariamente no se lo he enseñado en la casa y menos en la escuela. Así que nosotros tenemos que orar al Señor y continuar haciendo lo que estamos haciendo y llevando la palabra del Señor. En el día de ayer pasé por ahí por la presa en él y había dos personas con un sang levantado que decía Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y a mí los pelos del cuerpo se me desaban. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El mensaje hay que llevarlo no importa qué. Hay que llevar la palabra, hay que seguir enseñando que Jesús Cristo murió por nuestros pecados, por nosotros, por la humanidad. Hoy nosotros somos más que bienaventurados. Si usted, el hecho de que usted esté aquí hoy alabando a Dios en este santuario que usted va a estar sentado ahí en esta banca implica que Jesucristo hizo algo en usted y si no lo ha hecho todavía, hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer. Como bien dijo el ministro, prácticamente sus palabras finales, nosotros no sabemos los cambios que puedan venir en esta nación, la manera que se nos restringa a nosotros el poder adorar a Dios y dar nuestros cultos. Nosotros no sabemos lo que pueda pasar. Nosotros tenemos que estar preparados para todo evento que pueda venir en contra del Evangelio, en contra de la Iglesia de Jesucristo. Tenemos que estar siempre preparados y los acontecimientos que están alrededor nuestro, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, están diciendo que el Señor viene pronto. No se preocupe usted y diga que lo estoy escuchando hace 30, 40, 50 años, 60 años, no se preocupe por eso. Dele gloria a Dios. Que todavía no ha llegado. Porque si no hubiera venido donde estuviera, tal vez usted, donde estuvieran los que todavía necesitan del Evangelio, yo le doy gloria a Dios que Él no llegó antes del 78. Porque si hubiera llegado antes del 78, yo me hubiera perdido. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero llegó el 78 y en el año 78 yo le doy mi corazón a Jesucristo hasta el día de hoy. Todavía sigo creyendo que Él viene pronto. No sigo creyendo que Él viene pronto. Que Él está a las puertas. Alabado. Y que el sacrificio de Cristo, ese sacrificio vicario, todavía tiene vigencia y que todavía su sangre sigue alabando y impiando al hombre de pecado. Que nos sumergimos cada día en el costado de Jesús herido para que nos lave con su sangre preciosa. Gloria al Señor. En la próxima semana nosotros estaremos teniendo en la iglesia empezando el viernes terminando el domingo unos dramas que van con relación a lo que es el Señor. El sacrificio, la bendición, toda esta cosa. El tema de Buda, gloria al nombre del Señor. Empezamos viernes y terminamos el domingo con el favor de Dios. Venga temprano, ubíquese en las bancas del frente, traiga visita. Alabado sea el Señor y nos vamos a estar gozando en ese drama. Me aprovecho de decirle a la iglesia local que ya desde el mar que van a haber las decoraciones en el templo que no implica que no va a haber culto marco. Vamos a estar aquí en marco. No se viene y se está preparando la decoración pero nosotros vamos a dar como quiera el culto a Dios de la manera en que siempre sabemos. Así que, póngase de pie en esta mañana. Alabado sea el Señor. Vamos a adorar y glorificar al Señor. Alabado sea el Señor. Vamos a darle alabanza al Rey que vive. Vamos a abrir nuestras mentes, nuestros corazones. Alabado sea el Señor para siempre. Vamos a darle nuestra mejor alabanza a Dios. Yo pienso que este es el momento de adorarle, de glorificarle, de santificar su nombre y que Él pregue con nosotros, que Él trabaje en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en lo que necesitamos de Dios hoy. Usted vino a esta casa con una necesidad espiritual y Dios la va a suplir. Usted vino a esta casa con un sentido de agradecimiento a Dios. Usted debe de esa alabanza y agradecimiento lo que ha hecho por usted. Si usted ha venido a buscarle porque no le conoce, si usted necesita la salvación del alma en este día, usted puede ser renovado, usted puede ser cambiado, puede ser, aleluya, salvado. Cuántos alabanza sabores maravilloso. El Señor viene a darle a usted una bendición especial, pero esa bendición viene a través de nuestras alabanzas, de nuestro sacrificio de alabanza, de nuestra entrega en esta mañana. Adoramos, 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 adoramos. No es momento de rezar, no es momento de multiplicar, no es momento de pensar con ansiedad, es momento de relajar nuestra mente. Deja la ansiedad a un lado, deja la tribulación a un lado, que es el momento de paz, sea un momento de paz para tu vida, un momento de esperanza. Oh, yo alabo la gloria del Señor y siento que Dios va a hacer cosas maravillosas en este día, siento que su Espíritu se mueve en este lugar sobre nosotros, alabado sea Dios. Ojalá el Espíritu Santo te bautice hoy, ojalá hables en lengua, ojalá puedas sentir los ríos de agua y de vida, ojalá haya un milagro de sanidad en tu cuerpo. Alabado sea el Señor, lo uniramos, lo pedimos, lo queremos, queremos la visitación de Dios, queremos la visitación de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levanta tus manos, vátecerás al Señor, aleluya, dile yo te amo, en esta mañana te expreso mi amor, te expreso mi cariño, te expreso mi agradecimiento, Dios, gracias, gracias, estás en tu casa y nosotros estamos sentados a tus pies como María para tomar la mejor parte, adoramos, 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 cantamos a Dios en esta hora. Aleluya. Aleluya. Santo, 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 te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús, Santo, gloria, gloria, Jesús, gloria, gloria, no rechaza, su corazón, que está liberto, gloria, Nunca me busco sin respuestas, me quedaré sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios dirá, sé, cuando levantas tus manos. Basta solamente esperar lo que Dios dirá, sé, cuando levantas tus manos. Basta solamente esperar lo que Dios dirá, sé, cuando levantas tus manos. Basta solamente esperar lo que Dios dirá, sé, cuando levantas tus manos. Su victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alcabar a Dios, alcabar a Dios, nadie se necesita de entender lo que Dios está hablando. Alcabar a Dios, alcabar a Dios, nadie se necesita de entender lo que Dios está hablando. Alcabar a Dios, alcabar a Dios, nadie se necesita de entender lo que Dios está hablando. Alcabar a Dios, alcabar a Dios, nadie se necesita de entender lo que Dios está hablando. Alcabar a Dios, alcabar a Dios, nadie se necesita de entender lo que Dios está hablando. Alcabar a Dios, alcabar a Dios, alcabar a Dios. 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 Alcabar a Dios, alcabar a Dios, alcabar a Dios. Alcabar a Dios, alcabar a Dios, alcabar a Dios. Y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios. Y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios. Y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios. Y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios. Y alaba a Dios, y alaba a Dios, y alaba a Dios. 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 Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios, y alaba a Dios. Y alaba a Dios, y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios, y alaba a Dios. 121, aleluya, aleluya, adoramos tu santo nombre, Jesús, aleluya, cuando todos lo tengan puedan responder con un amén, aleluya, gloria, gloria a Jesús, alabanzas a tu nombre, Señor, aleluya, 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 buenos Dios, buenos Dios, aleluya, aleluya, bendito sea tu nombre, aleluya, gloria a Dios, salmo 121, gloria a Dios, la palabra, leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, no ladran tus pies a tu baladero, ni se dormirá el que te guarda, he aquí, no se adormirá, ni dormirá el que guarda a Israel, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te patinará de día, ni la luna de noche, Jehová te guardará de todo mal, Jehová guarda tu arma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre, amén, gloria a Dios, aleluya, 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 Artén, ¿vale04? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! ¡Santo Jesús! Como la trama del río, cuando llegan a la mar Como la trama del vino, cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios a mi corazón Así llegó la gloria de Dios Como la trama del río, cuando llegan a la mar Como la trama del río, cuando llegan a la mar Así llegó la gloria de Dios Así llegó la gloria de Dios Ahora sí, donde estoy, ahora sí, cuando soy Ahora sí en su poder, ahora sí en su poder Ahora sí en su poder Y ahora sí en su poder Ahora sí en su poder y en la presencia de Dios Como la trama del río Como la trama del río Así llegó la gloria de Dios 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 Gloria de Dios Gloria, aleluya A la madre que vive Y glorificamos tu nombre Señor Te adoramos Padre Porque es bueno Para siempre es tu misericordia Pueden sentarse un momentito Miren, le voy a leer un coro Le voy a leer un coro Dice así Unos brazos humildes Unos brazos humildes se abrieron En la trágica cruz del Calvario El dolor de Dios El dolor de los clavos sufrieron Y la cruz con su sangre manchada Para dar salvación a este mundo pecador Y librarlos del mal que vendrá ¡Oh, guau! ¡Qué tremendo es eso! ¿Verdad que sí? Entonces hay otro Pero eso lo va a leer Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Yo le digo Yo le doy gracias a Dios Que yo vivo en esta parte del mundo Y se lo digo A todos mis hermanos Dele gracias a Dios Que usted nació aquí No nació en la China Roja No nació en Rusia No nació en esos países que No tienen ni conocimiento A Dios le placer Que tú nacieras aquí en las Américas Donde se predica el Evangelio De aquel que murió en aquella puerta Para que tú le alabes Para que tú le adores ¿Me entiendes? Para que cuando tú crees Como decía el coro Que no está pasando nada That's when he's working in your life Cuando aparenta que no hay nada Que nada está pasando Que tú miras y no ves nada He's working in your life Él está trabajando en tu problema Él está trabajando en tu favor Que le digo el Señor Le tengo que dar unas explicaciones Porque alguien me dijo por ahí Está fugado Está fugado Dos domingos dormidos Mi pastor tiene conocimiento de eso Mire En dos semanas Mi esposa ha ido Dos veces a Nueva York La primera fue que la tía Se puso crítica Y ella quería verla Antes que se muriera Y ahora La semana Esta misma Llegó anoche Saldísimo La tuve que mandar otra vez Porque se murió La tía de ella Y le pido la oración Por mi mamá Mi mamá está Como perdiendo su Su cabal Ella y el esposo Viven juntitos Y siempre han cocinado juntos Pero Mi hermana estaba bien preocupada Y le dije Hija Deja siendo nota Porque ese es el camino Que nos va a tocar a todos ¿Entiendes? Dice la Biblia Acuérdate de tu creador Acuérdate de tu creador En los días de tu juventud Antes que lleguen los tiempos En los cuales No tengo en ellos Contentamiento ¿Entiendes? Tenemos que vivir Una vida Cerquitita del maestro Bien cerquitita Y entonces Pues yo estoy preocupado Y tan capaz Que ahora sea yo Y que tenga que salir Pero estamos buscando Un lugar Que Dios provea Un lugar Porque hay lugares Donde los ancianos Están juntos Pero le pido la oración Que mientras Eso acontece Mi mamá No pierda Su cabalidad Completa Y mi padrastro ¿Verdad? Es triste Porque mi mamá Es una mujer En el señor pastor Que siempre Acabamos su vida entera Pero no estamos Exentos De envejecer ¿Verdad que no? Y yo le dije A mi mamá Le dije Mami Ya tú no puedes Estar corriendo Para arriba Y para abajo Y se lo digo A algunos ancianos Que hayan aquí Y no puedo hacer Las cosas que yo hacía Cuando tenía 18 años Me gustaría Me gustaría Pero no Y entonces Mientras el día duro Tenemos que trabajar Amados Y entonces Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidar Este es el templo Del Espíritu Santo Tienes que andar Tienes que Por la mañana Yo sé que a ustedes Les duele la vida Pero tienes que andar Listo Lo estoy diciendo De todo corazón Pastor Yo fui al Al doctor Este viernes La doctora me dijo Everything is good Everything is good But you want to You want to be better And I think I'm good Me dijo Pienes el día libre Y va a estar mucho mejor Viene que rosa Están bien Pero pueden estar mejor So Andes Su caminadita Stay close to Jesus Share him With other people Did you hear me? Yes Share Jesus Yo lo que dijo Mi pastor Este de Estados Unidos Se está alejando 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 Poniendo una Tremenda cima Entre él y Dios ¿Se entiende? Y lo que pasa es Que Dios Te manda al garete Sigue por ahí Que va Como tú quieres Había un Un cantante Que dice Get out of my way I'm 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 sailing To hell Lo cantan No No le da temor Le sirven Le sirven Al diablo ¿Me entienden? Le sirven Al placer No quieren disciplina ¿Me entienden? El mundo va De mal en peor Pero la iglesia Se está acercando Mientras más se veje el mundo Más cerca Estamos del cielo Mis amados Y Cristo Y Cristo Si vienen pronto En un abril Y cerrar de ojo Como relámpago Que sale del oriente Y se muestra En el occidente A veces la venida De mi reventor Él está A las puertas ¿Qué crees Que le están A las puertas? Retén lo que tienes Para que ninguno Tome tu corona Hay un diablo Que sabe Para donde tú vas Y él dice Señor Yo no voy 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 A reíndate De la culpa De justicia Agárrate de Dios Yo pido oración Lo pido oración Por mí Que Dios Me mantenga firme Tenemos que orar Los unos por los otros Amados Tenemos que respaldarnos Los unos a los otros Amados Tenemos que perdonarnos Mis amados Tenemos que guardar La espalda De nuestros hermanos Mi amado Amén Aleluya 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 Cuídate de ti mismo Cuídate de ti mismo Aleluya Ten misericordia De nuestras almas Señor Aleluya 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 Sé sincero Contigo mismo Sé sincera Contigo mismo Busca de Dios Limpia tu vida Vamos a ayudarnos Vamos a motivarnos Los unos a los otros Amados Es bueno tener un buen momento Pero es mejor estar cerca De Jesús Esa es mi experiencia Esa es mi experiencia Me siento bien A mi Señor ¿Me entiendes? Yo me siento bien cerca Del Señor Yo no tengo muchos amigos Pero tengo a Cristo Yo no tengo muchos amigos Pero Jesús es mi salvador No tengo muchos amigos Pero el Espíritu Santo Miren conmigo Y usted dirá Tú eres santo Miren sarturrón No Señor Aquí no hay ningún sarturrón Tengo tantas cosas malas Como cualquiera de ustedes Pero gracias a la sangre Del Cordero Que la sangre que mandó Aquella cruz Pacto limpia mi alma Aquella sangre Quita mi pecado Cuando mando Dios Dijo Gente Gente Que se le termine We gonna make it I don't care What you put in the way Porque el enemigo Quiere acorralarte Como al pueblo de Israel Cuando lo tenía Entre las montañas Y el agua Dijo I got you Oh Cuando lo vio Acorralado Dijo There's no way out Pero dísele Él Toma lo que decía Él abre puertas Que nadie puede cerrar He got you to see to you Él abre las aguas También pastor Y entonces Cuando el enemigo Quiere hacer lo que tú haces Que tú pasas en seco Ahí es que se morre ¿Me está dando puertas? ¿Me está dando puertas? Dios que está de tu lado Dígale mi amigo Tú eres un mentiroso Dígale mi amigo Yo no te voy a hacer caso Yo voy a mirar Al cielo De donde viene Mi detentor De donde yo voy En pocos días Mira Yo le voy a decir algo Le voy a decir algo Mi esposa estaba En el funeral de la tija Pastor Y dice Acabando de llegar Ay yo estoy loca Por irme Y dice Mujer si tú acabas de llegar Es que yo no estoy loca Por irme a mi casa Yo estoy loca Por irme con Cristo Porque cuando muere Un cristiano Yo no sé Hay una Se ve en ese cuerpo Se ve una felicidad Y le pusieron A nuestra tija Le pusieron un traje en blanco Una mujer de 92 años Pastor Que linda se ve Hasta en la muerte No se ve bien Porque Cristo ha vivido Todos esos años En esa vida Pastor Y una vida Que es apartada Para Dios Se ve diferente A su muerte Gloria a Jesús Dios es tremendo Gracias Padre Por tu amor Y misericordia También Esta noche Amados Tenemos un predicado Mi pastor De Cuba ¿Verdad? El mal De las damas Caballeros Como de costumbre El pastor dijo Que aquí van a estar Pasando cositas Pero nosotros Vamos a estar Alabando a Dios Buscando su presencia El miércoles El jueves ¿Los hermanos Juanita Hay cultos? ¿Logados? Ok Que ven con huelva Los de cultos Del jueves El viernes Como dijera nuestro pastor Hay un drama De crucifixión Y el domingo Va a haber uno De crucifixión ¿Amén? ¿Estamos contentos? Amén Ay santo 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 Alamos lo que dije Vamos a estar Falta de pie Porque vamos ahora A hacer algo Que también es parte De nuestra adoración A Dios ¿Qué es? Ven y llena La ofrenda Los diezmos Y todo eso Bueno Que ustedes quieren Yo no sé si El pastor dijo Si tú tenías algo Que usted le querías dar a Dios ¿Quién por qué me hizo a Dios? ¿Por qué yo soñé eso? Ah no Que tú Ah Lo mejor de ti Que tú le quieras dar a Dios Yo no oí eso Aquí No oí eso ¿Ah? Ok Roberto Sí Dios bendiga Dios bendiga a Roberto Amén Grupo de adoración Pase por aquí Para colectar la ofrenda Y después me le dan Una partecita de hermana Yo le bendiga Que usted se la alabanza Te adoramos Señor Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluya La gloria es tuya Señor Gloria sea en ti A la gloria es tuya Dios Salú es tuya aquesta Saluda el Señor con tu Espíritu Saluda el Señor con tu Espíritu Salú vale el Señor con tu Espíritu Saluda el Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el sueño de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Dios les bendiga la iglesia. Dios les bendiga más. La iglesia que está en el pueblo de Dios dice. Amén, aleluya. Contentos y gozosos, aleluya. Quiero informarle a todas las damas que estén dando esta casa, aleluya. ¿Dónde están? Amén, aleluya. En victoria, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Tenemos nuestros retiros sábado 3 de mayo. Apúntanos. Después no me diga que yo no le dije. Gloria, eso está en Facebook. Y lo vamos a seguir anunciando. Claro que espero que lo van a poder ver. Aleluya. Sábado 3 de mayo de 2014. Nota 2015. De 2014. Aleluya. Gloria a Dios. Apúntelo. Sábado 3 de mayo. De 6 a 9 vamos a estar aquí orando. De 6 de la mañana, 9 de la mañana, vamos a estar en un periodo de oración. Hay que orar. Yo quiero ver las hermanas aquí orando. Orando, buscando el rostro de Dios, hermano. Los tiempos son difíciles. Vamos a pelear, aleluya. Gloria al Señor. En tercero. Ya a las 9 empezamos. Gloria al Señor. Aleluya. Bajo el tema, echando mano a su gloria, quita lo que estorba. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amada. Humillémonos en su presencia. Quitando todo aquello que impida que hacemos su gloria. Examiname, oh Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Venga. Va a venir una hermana a ministrarnos. Aleluya. Nos vamos a gozar. Lo vengo a buscar mi porción. Venga, hermana. No se quede. El sábado 3 de mayo. Gloria a Dios. Aquí va a haber una fiesta mentecostal. Aleluya. Vamos a estar reunidas con nuestro amado. Aleluya. Y Él nos va a bendecir. Va a dar nuestra vida. Va a darnos fuerzas. Aleluya. Fuerzas nuevas. Vamos a buscar el rostro de Dios. Aleluya. Vamos a ser bendecidas. Aleluya. Para poder bendecir a otros. Aleluya. Y llenarnos del Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Aleluya. Y nos vemos el 3 de mayo aquí. Aleluya. Gloria al Señor. Dios les bendiga a nuestra hermana. La presidenta de Damas. Gloria al Señor. El día 3 de mayo. Un mes bonito. De las madres también. Y esperamos que ese grupo de hermanas que siempre acompañan y están. Y las que no son. Que siempre están o no están en este tipo de actividades. Pues les invitamos para que puedan estar con nosotros. Quisiera ver por este ladito si hay alguna visita. Por este lado que por primera vez nos visite. Que estén con nosotros por primera vez. Alabado sea el Señor. Llevo una manita. Que yo es pastor de la iglesia de la 36 en Miami. Que más adelante nos saludaba. Por aquí. Alguna manita que por primera vez. Aquí veo una manita que se levanta. Gloria al Señor. Por este ladito aquí. Por primera vez que nos visite. Veo otra mano aquí. Veo dos manitas aquí. Y por aquí. Alguna vez que por primera vez nos visite. Veo tres manitas aquí. Alabado sea el Señor. Denle un aplauso fuerte a la visita. Estar con nosotros. Nos alegra mucho. Es un privilegio para nosotros. Teniendo en nuestra iglesia en este día. Y poderles saludar. Conocer y servir. Alabado sea Dios. Y esperando que el Señor derrame de sus bendiciones sobre ustedes de una manera especial. Hasta que sobreabunde. Eso es lo que nosotros anhelamos para su vida. Así que. Nos alegra que esté con nosotros. En esta mañana también tenemos una distinguida visita. Gloria en nombre del Señor. Y nos acompaña el reverendo Junior Juan Evangelista Ruiz. Alabado sea el Señor y su distinguida esposa. Él es el predicador de la mañana. Es el flamante secretario ejecutivo regional de nuestra iglesia. De nuestra organización. Y para nosotros es un honor tenerle. Ya en unos minutos y más le vamos a presentar formalmente. Y él presentará a su esposa. Y a las personas que le acompañan en este día. Y fue. Él fue secretario. Fue su secretario de nuestra organización por seis años. Y en esta pasada elección de convención que terminó el viernes. Por cierto, muy bendecida. Fue electo secretario de nuestra organización. Y estamos sumamente orgullosos y felices de que él sea nuestro secretario. Y que continúe siendo parte del ejecutivo regional. Porque sabemos que es un hombre de Dios. Y que Dios lo llamó a eso. Pastorear ovejas y pastorear pastores también. Tantos alababan al Señor. Alabado sea así. Pero más adelante nuestro hermano es un evangelista. Nos saludarán y nos dirá más de su. De esa bendición especial. Gloria al Señor para siempre. Y quisiéramos en este día también. Hacer una ceremonia muy especial. Muy linda. Que es la que nos encanta siempre hacer. Gloria al Señor. Aparte de decirle que en nuestra convención. Allí tuvimos unos logros como iglesia. Ven esta. Este. Esto está hermoso. Yo no sé qué es esto. Yuritona una lágrima o. Una gota de agua. Una gota de agua. Una gota de bendición. Que nuestra iglesia. Eh. Nuestra organización premia a las iglesias. Que tienen logros durante el año. Gloria al nombre del Señor. Tanto iglesias grandes como iglesias pequeñas. O siempre todos los años. Este año pudimos ver que muchas iglesias pequeñas. De cantidad de miembros no grandes. Tuvieron logros también. Y fueron premiados. Eso para nosotros fue un gozo increíble. Y hay diferentes categorías. Finanzas. En el tema de estadístico. Gloria al nombre del Señor. Reciben y premian a las iglesias. Si usted mira para atrás. Allá usted va a ver un montón de trofeos. Usted los ve. Que en los pasados catorce años. Esta iglesia ha estado logrando. Más las placas que están guardadas. Son muchas. Gracias al Señor. Y gracias. A cada uno de ustedes. Que hace posible esto. En el tema de. Gloria al Señor. Dios mío. Padre amado. Iglesia de Dios Pentecostal. Región Sureste. Poinciana. El tercer lugar. En mayor aportación. De diezmos. Son ciento tantas iglesias. El tercer lugar. Dios. Se quedaron unos veintiséis mil. Y tantos de dólares. En diezmos. Y quedamos en el tercer lugar. Porque hubo una iglesia. Que se segregó. Se separó. Alabado al Señor. Una iglesia grande. Estampa. Y entonces. Pues ellos allá. Pues. Tuvieron la bendición. ¿Verdad? De ir. Pero nosotros. Porque Dios nos habló a nosotros. Alabado sea el Señor. Y para nosotros. Lo importante es la posición. Es más bien. El logro querido. De ustedes. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Ahí está la copa. Gloria a Dios. Entonces por aquí. Tenemos esta. Esta pesa más. Iglesia de Dios Pentecostal. Reino Sudeste. Coinciana. Tercer lugar. En mayor membresía. También. Con seiscientos sesenta y dos. Miembros. Alabado sea el nombre. Se lo cual. Alabado a Dios por eso. Aquí está. Y el más reto. Ese es el reto para este año. Gloria al nombre del Señor. Es el reto. Dios abrió nuestras vidas. Y ya el Señor. Hará con nosotros lo que tiene que hacer. Y ese trabajo de usted. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir aportando. A nuestra iglesia. Al beneficio de nuestra organización. Porque con nuestras aportaciones. Se benefician iglesias. Se benefician pastores. Gloria al Señor para siempre. Y le permite a la organización. Seguir creciendo. Expandiéndose. En nuestra región. En los estados de Mississippi. De Alabama. Y aquí el de la Florida. Y le agradezco a cada uno de los hermanos. Que estuvieron allí en convención. Yo los vi a varios. No. Tú te verás todos. Incluso alguien se me paró al lado. Y yo no lo vi. Estuve parado al lado del Señor. Usted no miró. Y yo lo imagino. Y yo sí me digo. Ni hombre. ¿Qué se dice? Que no lo ve. Y no te vi. Alabado sea el nombre del Señor. Pero. A los que fueron. Yo sé que se gozaron. Tuvimos un culto. Mira hermano. Una de las convenciones. En los pasados años. Hermano. Luis. Más espiritual. Es una cosa increíble. Tanto en los negocios. En los días de semana. En los negocios. En el día. Como en los cultos de la noche. Es una cosa maravillosa. Los mensajes fueron. Mensajes. Del cielo. El presidente. De nuestra organización. Trajo un mensaje. Hermoso. Al pastorado. Recibimos una palabra. Que nos exhortaba. A ser mejores hombres de Dios. A comportarnos con altura. Alabados al Señor. Y hacer el trabajo. A cual Dios nos ha llamado. A ser. Alabados al Señor. Y el presidente. Trajo ahí ejemplos. Y trajo una palabra maravillosa. Yo fui impactado. Y bendecido por aquel mensaje. Y sé que cada uno de los demás. Y el jueves. Nuestro hermano evangelista. Vicky Molero. Trajo una palabra. Que aquello fue terrible. Igual que la administración de Minci. O Minci. Y el viernes. El vicepresidente de nuestra organización. A nivel mundial. Tremendo mensaje también. Espiritual. Juan nos mandó al altar. Alabados al Señor. A buscar esa presencia. Que tenemos que tener. Que no la encontramos en otro lugar. Que no sea en la presencia de Dios. Y en el altar de Dios. A reparar nuestros altales. Para que nuestra adoración. Y nuestro servicio a Dios. Sea eficiente. Fue algo bonito. Algo hermoso. Gloria al Señor. Participación de jóvenes. Participación de niños. En fin. Algo que marcó. Una asamblea muy hermosa. Y felicitamos al compañero. Que es parte de este ejecutivo. Y parte de que. Responsable. A que esta convención. Luciera como lució. Bien. Así que le démonos un aplauso fuerte. A la iglesia de Juventus de Costa. A nuestros oficiales. A nuestros líderes regionales. Hombres y mujeres de Dios. Oramos siempre por ellos. Vamos a siempre tenernos nuestras rodillas. No ore solamente por el pastor de su iglesia. Ore también por los que pastorean a sus pastores. Por los que son nuestros líderes. Hombres y mujeres escogidos de Dios. Para hacer una labor. En nuestra organización. Bien. A los que vinimos para entregar el mensaje amados. Gloria al Señor para siempre. Tenemos este día. La presentación de una niña. Muy hermosa. No sé que hay. Misericordia que nos cante. No es de Cristo. O los niños son de Cristo. Si no. Nos lo llevamos ahí. En este año. Hermano. Yería. Gloria al Señor. Y quisiéramos en esta hora. Gloria al Señor. Pedirle. A nuestro hermano. Steve Figueroa. Y a nuestra hermana Ingrid Lurie. Gloria al Señor. Que vayan adelantándose aquí. Y que traigan a Amalia Sara Figueroa. La cual nació el 17 de enero del año 2014. En la ciudad de Orlando, Gloria. Ellos son los padres. Steve y Ingrid. Una pareja muy hermosa de nuestra iglesia. Que es el vicepresidente de los jóvenes de nuestra iglesia. Y tienen una. Así que es tesorero. Tesorero. Gloria al Señor. Y son gente que amamos mucho. Un poquito más para aquí. Más para el medio. Muy respetados por nosotros y por la iglesia. Y para ser testigo de esta. Dedicación y presentación. De Amalia. Tiene un nombre. Bonito. A mi nunca se me olvida el nombre de Amalia. Porque. Me acuerdo de algo que se ha hablado. Siempre que voy a tratar. Me acuerdo de la. Que me digo. Amalia. Bien. Los testigos para esta ocasión serán. Zulení Aldea. O Zulí. Zulí. Nuestro hermano Rafael Santana. Que es el esposo de nuestra hermana Zulí. Está Giselle Rodríguez. Está Giselle Rodríguez. Está Joely de los Santos. Y está Frances Pabó. ¿Hace falta aquí más? Frances Pabó. Que es. Parte de la familia. De esta. Parte de familia de aquí. Viva de la familia. Bien. Dile que bien protegida. Y cuidada. En el área espiritual. Va a estar nuestra. Querida Amalia. Gloria al Señor. Para siempre. En las sagradas escrituras. No hay ninguna enseñanza. Ni ejemplos. Que autorice. El bautismo de los niños. Según el Nuevo Testamento. El candidato al bautismo. Debe haberse arrepentido. De su pecado. De haber creído. En Jesucristo. No pueden cumplir. Estos requisitos. Quienes no han llegado. Al uso. De razón. Por otra parte. Las sagradas escrituras. Enseñan. Acerca de la presentación. Y dedicación. Pública. De los niños a Dios. Durante esta. Le pedimos a Dios. Que bendiga a los niños. Y la vida que tiene. Por delante. Cuando así procedemos. Conseguimos una práctica. Admitida por la iglesia. De todos los tiempos. El bautismo en agua. Llenó una presentación. De niño a Dios. Una acción de gracia. Y fe. Una súplica. De la bendición. Divina. En este día. Empezaron a llevarle niños a Jesús. Para que los tocara. Pero los discípulos. Reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús. Se dio de cuenta. Se invitó. Y le dijo. Dejen que los niños vengan a mí. Y no se los pidan. Porque el reino de Dios. Es de quienes son. Como ellos. Y se aseguró. Que el que no reciba el reino de Dios. Como un niño. De ninguna manera. Entrará en él. Y después de abrazarlos. Los bendecía. Poniendo a los hermanos. Sobre ellos. Para bendecir. Marcos. Capítulo 10. Verso 13. Valde 16. Y también. El Padre de ustedes. Que está en los cielos. No quiere. Que se pierda. Ninguno de estos. Pequeños. En Mateo 18. Mis amados hermanos. Amigos. Desde los comienzos. De la humanidad. Dios ordenó la familia. Como una institución divina. Los hijos. Son herencia del Señor. Confió. Al. El Señor confió. Al cuidado. De sus padres. De aquí. La responsabilidad. Que estos. Tienen ante Dios. Y la sociedad. De velar. Por sus hijos. Damos testimonio. De que Cristo. Es Rey. Y Señor. Sobre la vida. Y la vida. Sobre nuestra vida. Y la vida. De nuestros hijos. Nos prometemos. Por tanto. En cuanto. Nos sea posible. A instruir. A esta niña. En la ley. En su ley. Y en su santa voluntad. La Biblia. Nos ofrece. Muchos ejemplos. De esto. Ocáver. Instruyó a su hijo. Moisés. Después. Que lo entregó. Al Señor. Ana. Reconoció. Que su hijo. Pertenecía. Al Señor. María. La madre de Jesús. Llevó a su hijo. Al templo. Para dedicarlo. A Dios. Los padres. De Amalia. Reconocen. Su responsabilidad. De educar. Enseñar. Y exhortar. A esta criatura. En el temor. Y obediencia. De la palabra de Dios. Desde temprana edad. Traemos a Dios. Los niños. Que nos confió. Los dedicamos a él. Y le suplicamos. Que los bendiga. El pacto. De las promesas. Que sus padres. En este día. Harán. En este día. Harán. Y le suplicamos. Ustedes responderán. Respuesta. A mis preguntas. Si. Lo haremos. Steven y Ingrid. Prometen. Delante de Dios. Y de estos testigos. Crear a esta criatura. En el temor del Señor. ¿Verdad? Si. Lo haremos. Alguien dijo en la convención. ¿Verdad? Como que había que dar un poquito en el volumen. A fuerza. Si. Lo haremos. Amén. Amén. Prometen. Prometen además. Guiarla a diario. En el pleno conocimiento. Del camino del Señor. Prometen instruirla. Para que conozca a Cristo. Como su salvador personal. Prometen en cuanto esté de su parte. Darle a esta criatura. Un ejemplo consecuente. Y piadoso. De la vida cristiana. O presentan a esta niña. Escuchen bien. Presentan a esta niña. En solemne. Y en sincera dedicación. Dur, dur, dur. Se consagran. A criar a esta niña. En la doctrina. Y en la enseñanza. De la palabra de Dios. Prometen criar a esta niña. En la práctica diaria de la oración. Y ayudarle a formar. El carácter cristiano. Y hacer todo lo que esté a su alcance. Para crear en su hogar. Un ambiente de devoción a Dios. Por cuanto prometieron delante de Dios. Y de esta congregación. Y estos testigos. Dedicar a esta niña a Dios. Y lo han confirmado con sus propias palabras. Los exhorto. A que se dediquen a esta sagrada obligación. Con sabiduría. Con sabiduría. Y perseverancia. Y santa. De devoción. Vamos a pedirle a nuestra hermana Mayra. Que nos dé la niña. Acomódeme la chancletita. Y no te preocupes. Déjasela así. Déjasela así. Vamos a pedirle a nuestra hermana Mayra. Que nos traiga a Amalia. Que está preciosa. Quisiera que. Que estemos atentos todos. Vamos a. La voz celestial ha aparecido. Es que va a ser misionera. Y en el camino misionero. Tal vez no lo necesite capaz. La tierra. Cuán lucidus. Se amó. Amalia. Hoy tus padres. Estiven y en ti. Han tenido bien traerte y dedicarte al Señor que te ha dado la vida, a María. Ellos van a ser responsables de tu crecimiento, de tu desarrollo como persona en esta historia. Ellos van a querer que tú crezcas sana y saludable en toda tu vida. Pero más de parte del Señor que te ha dado la vida. Esperamos que en tu desarrollo y en tu crecimiento, que en tu casa sana, mental, física y espiritualmente. Que seas parte de una generación que pueda dedicar los ancianos del Evangelio, como hoy tus padres también lo han hecho. Creemos positivamente que así será. Te dedicaré a Dios, el cual será tu guardador y tu mirador en toda tu vida. Te bendiga mucho. Padre, en este momento, podré ir a esa puerta de pie, por favor. ¡Aleluya! En este momento, Señor, llegamos ante tu presencia, para hacer dedicación y presentación de esta niña a ti. Sus padres, los piden y, Señor, así lo han deseado, que están cumpliendo, Señor, el mandato bíblico. Hoy nosotros oramos por ella. Hoy le suplicamos a ti tu bendición, para que la cuides en el desarrollo y en el crecimiento de su vida. Que la libres del pecado, de las enfermedades y de la maldad que este mundo, Señor amado, ofrece a la humanidad. Queremos que cuides de ella, que la bendigas, que la guardes en toda su vida. La dedicamos a ti, Señor, en esta mañana. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 ¡Forte del aplauso nuevamente! ¡Forte de expected! muchas bendiciones para mí en esta hora hermanos queridos es un alto honor y privilegio presentarles al exponente de la palabra de Dios en esta mañana para nuestras vidas es el reverendo Juan Evangelista Luis pastor de la iglesia de Dios Pentecostal en la calle 36 en Miami, nuestra madre iglesia nuestro secretario regional ejecutivo un gran hombre de Dios un mensajero del Señor y no tenemos duda alguna de que Dios hoy ministrará nuestras vidas a través de la palabra que el Señor ha puesto en el corazón de Dios y para mí es un honor y un privilegio presentar a mi amigo, mi hermano y compañero con la exponencia de la palabra el reverendo Juan Evangelista Luis este es un momento pastor déjese usar por Dios y predíquenos todo lo que el Señor ha puesto en su corazón a su nombre si ese aplauso es para mí no hay problema pero si es para Cristo déjese lo más grande a él la gloria y a él la honra hoy mañana en siempre aleluya gloria sea al Señor si pueden sentar un momentito quiero en primer lugar pues agradecer profundamente a vuestros pastores cuando yo comencé en el ministerio él era miembro del ejecutivo o entraba gloria sea al Señor y le llamaban a ese grupo los muchachos y después de terminar la asamblea en estos días me dijeron wow ahora nosotros nos llamaron los muchachitos porque yo era el bebé yo era el bebé 49 años pero creo que entraron dos que son más bebés que yo gloria sea al Señor que me siento honrado de poder estar aquí nuevamente creo que estuve aquí el año pasado después de la asamblea como que me estoy convirtiendo en irregular aquí después de la asamblea pero para mí es un honor Manuel su madre esposa el que me haya considerado estar aquí gloria de Dios para compartir la palabra del Señor mi nombre con el cual mis padres me presentaron como siguiendo la tradición católica me bautizaron con el nombre Juan Evangelista Luis Alvarado Chuyo ese es mío pero no soy evangelista soy pastor evangelista evangelista es de nombre y digo y creo que lo respalda en decir que soy el único evangelista verdadero en la región nuestra porque los demás son llamados pero yo tengo el nombre gloria sea al nombre del Señor me siento también contento de estar aquí que acompaña la mujer a quien he amado querido desde la edad de 13 años que los jóvenes reprendan ese pensamiento igual que los adolescentes pero en el caso mío yo me enamoré de esa pero que casi a los 20 y su hijo guardamos hasta que los casemos por eso porque ahora nos presentamos a los niños que han amado por ya casi 29 años que casi cumpliremos julio 27 vamos a pedir que ella se ponga de pies ella va a ser la abuela el mes que viene y yo a ver pero creen que creen que abuelos más guapos somos la abisionera de Luis mi esposa es de la parcela de Guayabal de Guayabal de Puerto Rico yo soy de Chicago adame y bueno hay gente de Chicago aquí los demás no nos preocuparon lo de Chicago es Chicago pero me creen en el pueblo de Villalba de quien de donde mi papá es y mi papá es del pueblo de Manatí gloria sea al señor no se conocieron en Puerto Rico en Chicago se conocieron gloria a Dios porque jamás y nunca uno de Villalba y Manatí en la isla de Puerto Rico se ven encontrados porque la cordillera los separaba gloria pero Dios es bueno también con mi compañía mi pastora asistente a mí que pase por aquí porque no es siempre no siempre tengo la oportunidad de tener a mi compadre conmigo en un día pero mire además de ser mi pastora asistente él ocupa otra parte importante de mi familia él es mi consuelo mi hija está casada con su hijo y él y yo estamos casi de parto porque mi hija da luz según dice según dice el doctor mayor 19 según yo espero que en abril pero para mí como no dejar con ustedes a mi pastor la asistente el pastor Rafael Rivera que nos salve Dios lo continúe diciendo para hermanos en este día hermoso me gozo en estar en medio de ustedes de poder disfrutar de este hermoso culto y de disfrutar de ustedes hermoso también con la gracia del señor pues hace 34 años que estoy por acá por Miami salí de Puerto Rico jovencito y pues estamos aquí por la gracia del señor 34 años también allí en la iglesia de Dios Pentecostal de la 36 y hemos corrido pues casi toda la base y el señor nos tiene aquí bendito sea el nombre del señor nos ha unido al pastor él dice que estamos de parto pero realmente él es primerizo yo tengo pues cuatro nietos y este que viene es el quinto por la gracia del señor pues recibimos este año una gemela y están allí en la casa dando un poco de candela así que el pastor es primerizo está asustado pero pedimos al señor verdad que todo salga bien y y que después pueda dar la luz sin problemas por allí me acompaña mi esposa Ponte de pie también nuestra Mara Lucy estamos pues acompañando a nuestro pastor hemos dejado la iglesia solo prácticamente sin sin pastor pero allí todavía sigue habiendo gente que puede predicar y que puede hablar la palabra y allí están pues los hermanos gozándose también bien amado hermano los saluda al pastor santos su esposa y a cada uno de ustedes con los logros que dios ha podido darle bendito sea el nombre del señor y estamos aquí para gozarnos que dios lo bendiga que dios lo guarde gloria gloria señor amén por eso que a mi me duele más que a esto yo soy primer eso también bueno gozamos de querer compartir ayer ayer estuvimos por aquí estuvimos visitando una amiga una familia amiga nuestra ella fue mi la de su hereda cuando yo llegué a la 36 yo creo que no reconocer a la hermana María porque tiene una amiga María su hermana Piri y su mamá hermana Nelly gloria sea el señor su hermano nuestro y nosotros nos gozamos y no sé si Valeria está por ahí nos gozamos también la hermana gozamos pero antes de entrar la palabra en mi función pues es saludable también al nombre del señor presidente reverendo Luis Vincón que fue reelecto la primera ronda gloria o sea creo que él ha sido el presidente que más votos ha obtenido de 169 el segundo cogió 17 y el segundo era más lo del reverendo Pablo dice que Dios Dios ha dado testimonio de trabajo que nuestro presidente ha hecho en estos dos años también reciba saludos desde los demás miembros del cuerpo ejecutivo nuestro vicepresidente reverendo Pablo la voz secretario de Jesús servidor reverendo el tesorero reverendo Jesús López el nuevo subsecretario reverendo Natanael Rivera el nuevo subtesorero reverendo Carlos y el vocal reverendo que no pudo estar a la asamblea porque su hijo recibió un más parte de hijo y Dios es bueno porque diga lo que escucha ¿no? ¿todos crees que Dios todavía escucha? yo quiero dejar a ustedes una palabra que el Señor puso para traer cuando dé lectura a la porción bíblica yo no quiero que usted se me asuste porque es una porción bíblica que no hace referencia a la iglesia sino al poro de Israel pero de aquí quiero tomar una aplicación para ver si yo no sé hasta qué tiempo tengo pastor porque yo predico con un reloj de arena un reloj de arena no sé si usted le quiere mostrar a su pastor pero yo tengo un reloj de arena que de media hora y cuando se me está acabando yo lo vi y los jóvenes porque los jóvenes se están siempre pendientes alrededor de la posta pero es la mía y ellos están pendientes al pastor y la arena al pastor y la arena al pastor y la arena y cuando ve que ya va por mitad dice ya lleva 45 y ya me dijo porque como se graba el mensaje pues debemos tratar de defender el tiempo y yo voy a tratar pero como yo soy pastor maestro y alguien dijo una vez que hacer a la gente reflexionar porque dicen tiene una reflexión pero reflexionar conlleva más profundidad que predicar pero yo quiero dejar con ustedes los periodos de mi corazón yo tengo la iglesia entonces ponen el tiempo y vuelvo y repito no se asuste con la porción de ese capítulo 37 porque yo no vengo a decir que la iglesia es un valle de huesos yo vengo a extraer una enseñanza que está ahí para bendecidos hay una enseñanza que es para bendecidos ustedes bendecidos gloria sea al señor y mientras tenemos que seguir el 37 del verso 5 gloria sea al señor al 10 también le traigo los saludos de nuestras tres hijas primero de las que están en casa de Elaine Marie esa es la prieta de mi casa le digo prieta de cariño porque es el varón que no tuve es el puro padre alaba fanática de los Patriots y de los DIC sufran los que no son fanáticos de eso alaba aunque no hemos ganado un campeonato en 100 años tenemos esperanza alaba también saludos de nuestra bebé Miriam Iris gloria a Dios que amo tanto la organización movimiento internacional que le puse MI a mi hija así dijo pobre MI Miriam Iris pues y de nuestra hija ya casada la mayor de casa Lorena Rivera y de mi yerno Rafael Rivera y de nuestros dos perritos Rocky y Lorena porque también tenemos dos perritos es difícil ya yo digo mis hijas cuando se muera ese no hay más perro porque nos conlleva cuidar mucho Ezequiel 37 del 5 al 10 lectura a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén así ha dicho Dios al Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabré que yo soy Dios la gloria que yo soy todo que yo soy que yo soy que yo soy